políticos. Eso ocurrió un día como hoy, en esas fechas ya indicadas. Estaba trabajando su llegada al poder y lo logró. Muy bien, señores, vamos a recibir en este momento al invitado del día de hoy. Se trata de Japson de Jesús, dirigente del Partido Revolucionario Moderno aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a conversar con Japson acerca de la jornada de vacunación en esta ciudad y el Ministerio de la Juventud que gestionará transporte. Vamos a ver qué nos dice Japson. Buenos días, Japson. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Buen día, Francia. Buen día. Carolina, Geyan. Buenos días, Jason. Gracias por la visita. ¿A usted o a usted? ¿Se usa Jason o Japson? En el colegio me dijeron Japson y se quedó así, pero se escribe Japson. Japson también. Buenos días. Japson. Vacunación, ¿cuál es la visión que ustedes como jóvenes tienen? Y el Ministerio de la Juventud que gestionará transporte. ¿Transporte para la vacunación? ¿A eso se refiere? Explícanos. Lo que nosotros estamos haciendo es una ayuda para los jóvenes y motivarlos, porque los jóvenes son la masa que se hace más difícil de tomar la decisión de ir a vacunarse. Y nosotros queremos darle un empujoncito, que vean que tenemos que salir de esto. Y esa es la manera de que figuras públicas, como por ejemplo hoy va a ir Don Miguelo a vacunarse, otro artista lírico. Y eso es lo que queremos, porque de la única manera que vamos a salir de esto es que nos vacunemos. Y los jóvenes, que son los que salen más para la calle y muchas veces son los que menos se cuidan, entonces tenemos que incentivarlos para que sean los primeros que se vacunen, para que no le lleven el virus a sus abuelos y a sus padres. Jason, el tema de la vacunación, tenemos entendido que en Roof Club, allá en la disco, en la disco o ahora bar, lo estarán utilizando como local, para que las personas vayan a vacunarse, en este caso los jóvenes, que es la línea que ustedes están trabajando. Hablarnos un poquito de esto. Sí, se va a utilizar, por ahora es el día de hoy, no es corrido, es buscando la forma, porque tratamos de que muchos jóvenes se fueran a vacunar y se estaba haciendo un poco difícil aquí. Entonces, estamos tratando con este local de que los jóvenes lo vean más asequible, lugares que ellos visitan. Y esa es una técnica que estamos utilizando. Es interesante la técnica. La estrategia. Que en el lugar de diversión se convierta en el lugar de vacunación. Una cosa, tú eres parte de la juventud perremeísta como político. ¿A partir de la dirección de juventud es que ustedes están haciendo el trabajo que se realiza hoy o es simplemente a la población en general? Es a la población en general. Digo, la población joven. Sí, 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 pero es en general, adultos, pero estamos utilizando este lugar para que sea más fácil para los jóvenes, que lo vean como un lugar que ellos visitan y se sientan más acordes en ir. En la parte de juventud, porque quiero referirme, ustedes como estructura política joven, el PRM como partido, ¿se puede decir que están vacunados los jóvenes del partido o están trabajando? Estamos trabajando. Hay una gran parte, por ejemplo, en algunos de los grupos que tenemos, había la mayoría que estaban vacunados, pero cada quien tiene familiares, tiene primo, tiene... Porque, por ejemplo, nosotros estamos tratando de incentivar y de vacunarnos, que seamos de los primeros. Entonces, para dar el ejemplo. Pero tenemos que tratar de que nuestras amistades y nuestro entorno también tomen la iniciativa. Bueno, Jason, hemos visto un viraje muy interesante. De hecho, a mí me ha gustado el manejo que le está dando ahora el Ministerio de la Juventud, porque ha decodificado el lenguaje juvenil y lo está adecuando directamente desde el Ministerio, incluso hasta en el lenguaje que utiliza en su cuenta de Twitter. Es un lenguaje muy juvenil y eso ha gustado mucho de la juventud. Vemos que ustedes están utilizando, ya como gobierno, ¿verdad?, diferentes líderes. Por ejemplo, en Santo Domingo se está utilizando mucho a Santiago Matías para motivar a la juventud. Aquí veo que tú acabaste de mencionar a Don Miguel. ¿Cuáles otros jóvenes de influencia ustedes tienen pensado motivarlo, verdad?, a que sirvan a esta campaña? Hoy también nos visitará Lírico, se va a vacunar allá. Aquí en San Francisco. Él es de Nagua, pero es como nosotros decimos, somos una región y lo que queremos es apoyarnos. Y sabemos que ellos tienen sus seguidores y personas que lo siguen y lo apoyan. Y ellos nos están ayudando a incentivar a la juventud que toma la iniciativa. Hoy él va a estar allá. Yo estaba hablando con él hace un momento. Don Miguel también me dijo que... Y me imagino y espero que acudan más personalidades para que sigan motivando. Jason, el tema de los toques de queda y las restricciones que hay, en el aspecto de tú como que perteneces al negocio de los bares, me gustaría escuchar tu parecer en el sentido de cómo ha afectado, cómo lo han asumido, el impacto que ha habido, las medidas y el protocolo que han estado usando en ese mundo, en ese sentido de la parte comercial que tú representas. ¿Qué nos puedes decir? Yo no lo he pensado tanto como el empresario Jackson, sino como el joven, que quiero que salgamos del COVID. Porque no hacemos nada con estar abiertos y que el brote aumente. Lo que nosotros queremos, que aunque no... Claro, me ha afectado económicamente y a muchos... Nosotros tenemos una asociación de bares y nos ha afectado. Pero la única manera de nosotros salir de esto es con estas medidas que se están tomando para que la gente se presione y vea que si volvemos al inicio será peor. Mira, me voy interesando por el tema político. El PRM proyectado al 2024. Ya, ya. Te voy a sacar un poquito de la campaña de vacunación en este momento. Pero vi que te estaban haciendo una especie de... ¿Estuviste preparado para hablar de política? No, no. Eso es lo que la... No, no, pero como viene a hablar de esta campaña de vacunación, hay que preguntarle a él si está en la disposición de hablar de política en el 2024. Pregúntaselo. No, no, pregúntaselo tú. No, si está en la disposición, que yo le voy a hacer la pregunta. Muy bien, acaba de decir que sí. Yo te voy a decir algo. Yo estuve viendo que te están sondeando para qué cargo o posición te van a... Vean, ven bien a Jason como joven político, como profesional. Y creo que hay una proyección o te busca una especie de sondeo para ver si asiste como candidato a alcalde de Macorica. Lo estaban midiendo. No, no, midiendo no. Era como un sondeo mercadológico con la pregunta cerrada. ¿Cómo lo podrías, cómo lo ves tú a futuro, si como alcalde otra... Otra posición. Sí, yo lo vi. Pero creo que también porque los jóvenes, el equipo de la juventud y los jóvenes, tienen hambre de tener a una persona joven que vaya en su entorno y camine igual que ellos. Que tal vez se preocupe por la cosa que ellos también necesitan, pero no es una decisión que yo he tomado. ¿Hay un segmento de la juventud que estaba con Sikyo? Sí, sí. ¿Cómo que estaba? Sí. Porque estaba con Sikyo, aparentemente. Porque usted ríe, amado. No, no. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? No, pero usted me imagino que Jason estaba con... Claro, claro, claro. Yo trabajé, claro que sí. Y debe seguir trabajando por Sikyo porque hay que ayudar a lo que diga él. Deja lo que él lo diga. Eso es exacto. Vamos a ver, Jason. Digo, no ponga en su boca lo que él me ha dicho. Claro. Pero no, eso de esos sondeos, en realidad son los mismos jóvenes que ven que uno se ha involucrado en la política. Pero yo me he involucrado en la política más por tratar de aportar. Porque me di cuenta que desde el empresariado no puedo hacer las cosas que yo quisiera. Por ejemplo, yo siempre he tratado de aportar algo, de ayudar de una u otra manera, desde antes de estar 100% en la política, pero me he dado cuenta de que no he logrado hacer lo que me gustaría. De ayudar en una escala mayor porque por más que nosotros digamos, si los jóvenes no nos involucramos en la política, de ninguna manera vamos a cambiar lo que nosotros queremos que cambie. Entonces, por eso me estoy involucrando más de lleno en la política. En la política, pero no he tomado una decisión, si voy a aspirar a diputado, a alcalde, en realidad no he tomado ninguna decisión sobre eso. Ya. En ese sentido, Jason, aparte, por ejemplo, de venir acá al espacio, a través de las redes han estado promoviendo, porque a mí me interesa el tema de ahora, que es la vacunación, han estado promoviendo a través de las redes. De hecho, estaba tratando de buscar la imagen de lo que se va a realizar hoy allá en Roof Club. ¿Qué han estado ustedes haciendo para que haya una cantidad, vamos a decir, considerable de jóvenes, aún sea hoy el primer día que se va a utilizar esta estrategia? Bueno, nosotros hemos estado convocando por los grupos de juventud, porque nosotros tenemos varios grupos, y había muchos de los que no pertenecen a nuestro grupo, que nosotros preguntábamos, ¿y tu hermano se vacunó? Y la mayoría no estaban vacunados. Entonces, le pusimos una tarea a los jóvenes que siempre nos apoyan, para que cada uno se comprometa a llevar a tres, cuatro jóvenes de los que no se han vacunado. Jason, hay una, y aquí voy a poner, si se quiere un tema, si se quiere jocoso, ¿verdad? Porque hay que romper un ching el esquema de la entrevista. Hay una diferencia entre los popi y los guau guau, ¿verdad? Y hay que utilizar el liderazgo de cada uno de esos sectores. ¿A cuál sector tú representas? No, yo soy popi guau. ¿Tú eres popi guau? Claro, porque yo vengo desde abajo. ¿De qué sector tú vienes? Detrás del liceo, por ejemplo. Sí, es una mezcla. Recuerda que los guau guau, hay que decirle un buen dominicano, son los muchachos del barrio, los tigres, ¿verdad? Las muchachonas, ya los popis son los más... No, yo no estoy de acuerdo con esos términos. Cuando yo estaba en los temas de la Plaza de la Bandera, me preguntaban que tú eres, yo soy dominicana. Claro, claro. Pero, es una realidad social. No, no, pero es una realidad social. Yo soy dominicana. Es una realidad que hay que entenderla. No, yo soy dominicana. Hay una diferencia de clase marcada. ¿Usted quiere desentrañar alguna definición de popi o de guau guau? No, no. Lo que le estoy preguntando a Jason es si hay un bloque que está motivando a esos muchachos, porque hay gente que no se identifica. Por ejemplo, hay gente que no se identifica conmigo, pero que se identifica con Carolina. Hay gente que se identifica conmigo y que se identifica con Jason. Entonces, hay que ver qué es lo que está haciendo el Ministerio de la Juventud, identificando quiénes podrían arrastrarse. Es decir, ese estereotipo de guau 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 es una realidad y ese estereotipo de popi es otra realidad. Por ejemplo, Jason sabe que está aquí, que a su discoteca va una clase un poquito más elevada que la que va aquí al negocio que está en la libertad. Van los dos, Jason. Mira, 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 algo más serio. No, 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 la verdad. Mira, Jason escribe el señor Rafael Leónel desde Pimentel. Te envía este mensaje, dice, buenos días, buenas vibras. Escucha a Jason, Jason es un gran líder y formador dentro de la juventud. Pimentel presente. Abrazos hermanos. A ver que tiene un cuadro allá. Y Francisco García pregunta, no me gustaría saber. Jason, que aclares esto, dice Francisco García, dice, como que aclares que esto lo está promoviendo tú. Creo que eso no sería el punto, sino lo que se está haciendo en el fondo. No, y que no soy yo, somos la juventud, la juventud. Pero además ese tu aporte es como dirigente político. Pero es la juventud como equipo, no es Jackson de Jesús. Yo estoy representando a la juventud aquí. Exacto. Y estás haciendo el aporte del local y de promover. Mira una cosa, Jason. Hablando de San Francisco, tu preocupación ahora por la vacunación. Pero volviendo a la preguntita mía de la proyección política, ¿qué cambios tú entiendes requiere San Francisco de Macorís, partiendo de tu idea y de tu visión? Y el ayuntamiento también, ¿podríamos agregarle ahí? Bueno. ¿Qué cambios merece el ayuntamiento? Cambios, ¿qué cambios entiendes? No sería tal vez cambio, sino hacer, agregarle. Porque yo no puedo decir lo que otro esté haciendo ni criticar, nada. Solo tratar de hacer cosas novedosas de que los jóvenes tengan su participación. Por ejemplo, Nefi, que es un joven que es muy capaz, que está en el Ministerio de la Juventud. Y muchos jóvenes tienen mucho potencial. Y lo que nosotros queremos es que cada vez que vaya pasando el tiempo le den los espacios que nosotros no ganamos como juventud. Que no nos lo cedan. Que no crean que a nosotros no tienen que ceder el espacio. Y que nosotros podamos tomar, por ejemplo, a nivel de los deportes, tenemos que aportar más a nivel de los deportes. A nivel de la limpieza de nuestro pueblo. Tratar de... Hay muchas cosas que se pueden agregar. Cosas modernas que se están implementando en otros países. Y que nosotros podemos modernizarnos y utilizar lo que son las redes y todo. Para nosotros hacer un conjunto de cambios modernos. Jason, ¿qué posición tú ocupas en el gobierno? Ninguno, actualmente. ¿Tú no trabajas en el INRI? ¿Cómo va a ser? ¿Tú no trabajas en el INRI? Jason, al final, ¿qué mensaje tú le dejas a la juventud con relación al tema de la vacuna? Que es básicamente lo que el gobierno nacional tiene un gran interés en desarrollar un programa amplio para ver si podemos ir combatiendo el tema de la pandemia. Un mensaje al final, por favor, para esa juventud y para tus seguidores, por supuesto. Adelante. Quiero exhortarles que acudan a vacunarse. Es la única forma que vamos a salir de esta pandemia. Y ustedes, jóvenes, son los que tienen que dar la iniciativa, porque ustedes son los que salen más a la calle. Tienen ese teteo y son los que pueden infectar a sus abuelos, a su madre, a su padre. Entonces, vamos a tomar conciencia, vamos a vacunarnos, porque es la única manera de que vamos a salir de esto. Excelente. Bien, gracias. Muchas gracias a Jason de Jesús, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Aquí en San Francisco de Macorís, quien ha prestado su negocio, la conocida discoteca RU, para ser centro de vacunación contra el COVID-19. Así es que, gracias por estar con nosotros, Jason. Muchas gracias por someterte a las interrogantes. Muy bien, vámonos entonces a los WhatsApp, Carolina. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Adelante.